La Feria Internacional del Turismo se celebra esta semana un año más en la capital del país, convirtiéndose en el mejor escaparate de las bondades turísticas de cada territorio y el mejor espacio para mostrar o conocer nuevos productos. Nuestro municipio volverá a participar en este encuentro con una delegación que acudirá hasta Madrid y que este año promocionará Marchena también en otros espacios fuera de Fitur de la mano de la Diputación Provincial de Sevilla. Así, este mismo martes estará en un evento que se celebrará en el Centro Histórico de la capital madrileña con la presentación a especialistas del sector de nuestra provincia como destino turístico. Un año más estamos en Fitur. Esta semana, mañana martes, empezamos con un evento que es novedoso, organizado por Projetur, que gracias a la Diputación Provincial de Sevilla nos da esta oportunidad a los pueblos pequeños, no solamente como Marchena, sino a todos los pueblos de nuestra zona de poder acudir a una feria como esta, la de Fitur, bajo el paraguas de la provincia de Sevilla, como destino turístico. Entonces, mañana hay un acto novedoso fuera de lo que es IFEMA, será en todo el Centro Histórico de Madrid, en el Palacio de la Jalaja, donde se va a presentar el destino turístico de la provincia de Sevilla. Es un evento muy organizado y dirigido a lo que son operadores turísticos. También van a asistir prensa especializada de Madrid, del sector turístico, diferentes cadenas hoteleras importantes y también todo el tema de los establecimientos de restauración que hay relacionados con el sector turístico. Entonces, los municipios de la provincia de Sevilla estamos invitados a este evento, donde va a poner enmarcado acento la marca de provincia de Sevilla, que hay otro destino diferente a lo que es la capital, que ya de por sí atrae a muchísimo turismo. Entonces, hay otra Sevilla y esa otra Sevilla somos nosotros, los pueblos, los pueblos de interior, los pueblos que tenemos una historia, un patrimonio, una cultura que ofrecer y dar a conocerla. El producto concreto que Marchena llevará a la Feria Internacional será una experiencia turística sensorial en forma de ruta guiada que une patrimonio, flamenco y gastronomía con el denominador común de los vinos. Una experiencia turística sensorial donde unimos el gran patrimonio artístico que tiene Marchena, le añadimos la cultura flamenca, nuestros artistas flamencos que nacieron aquí en Marchena y que son reconocidos también de forma internacional. Y además, pues la gastronomía, nuestra gastronomía basada en esos productos de calidad, en esos productos de la zona y en esa receta que se han ido conservando a lo largo del tiempo. Y todo ello, pues se le añade un aliciente, un aliado, como decimos nosotros, y que lo hace también más atrayente, que es un producto que tiene más de 3.000 años de historia y un producto que no puede faltar en cualquier evento, que son los vinos. Y qué mejor, los vinos del marco de Jerez. Bueno, pues todo ello es un conjunto, un convenio que hace de este producto, un producto potente, un producto único, singular y que seguro que vamos a dejar bien alto el nivel de Marchena. Será el miércoles cuando tenga lugar dicha presentación de esta ruta denominada El sabor de la Marchena Flamenca, presentándose igualmente un vídeo promocional de la misma elaborado por Radio y Televisión Marchena. El miércoles es el día de Marchena, un día muy importante para nosotros porque es donde vamos a tener esa oportunidad de presentarle al resto del mundo todo lo que Marchena tiene por ofrecer. Este año, la verdad, que tenemos muchísimas expectativas con la experiencia turística que llevamos, porque ya, de hecho, fue un éxito cuando la ofrecimos aquí, ya los marcheneros la conocen, el sabor de la Marchena Flamenca la conocen y la pudieron disfrutar. Aunque es cierto que casi en un día se agotaron esas plazas. Y nos da que pensar que va a ser un producto de éxito, porque tiene todos los elementos necesarios para atraer la atención del turista, del turista tanto nacional como extranjero. Allí ese día nos harán una entrevista donde podremos explicar con detalle en qué consiste. Además, pues vamos acompañados de un magnífico vídeo promocional que se proyectará también allí en Fitur. Un vídeo que ha sido editado aquí por esta casa que yo agradezco año tras año que todos los años se nos haga ese vídeo promocional aquí en los medios de comunicación de Marchena y que este año es fantástico, con esas imágenes tan bonitas de Marchena, con esos sonidos flamencos tan nuestros. Entonces, estoy muy satisfecha con ese vídeo, con las explicaciones que vamos a hacer de lo que consiste esta experiencia sensorial del sabor de la Marchena Flamenca, que no solamente hay que conocerla, sino hay que degustarla. Y además con ese cartel artístico que fue diseñado también por Víctor Morán y que es la carta de presentación de nuestra propuesta y que, bueno, tanto gusto también aquí en Marchena. Así que ese éxito que aquí ya tuvimos, pues lo extrapolamos a que con seguridad lo vamos a tener en estas semanas allí en Fitur. Esta ruta se ha puesto en marcha en nuestro municipio como experiencia piloto, contando con muy buena acogida y la colaboración de muchas personas que hicieron posible esta iniciativa para poder ser disfrutada con los cinco sentidos. Al ser un producto tan novedoso y que la verdad pues no teníamos experiencia desde la delegación de turismo y queríamos llevarlo tan afinado a Fitur que hicimos esa prueba piloto, esa prueba piloto que nos sirvió para verlo en la calle, cómo discurría, si era atractivo y toda esa reflexión que hicimos detrás pues nos ha llevado a perfilar algunos detalles para hacerlo aún más atractivo y más dinámico. Entonces fue una ruta en la que participaron muchísimas personas y tengo que agradecer que sin la colaboración desinteresada de tantas personas y tantos marcheneros que se volcaron con este producto, pues hoy no tendríamos un producto ya afinado y preparado para presentarlo al resto del mundo en Fitur. María Jesús, que ha sido la guía que ha diseñado ese recorrido por los emplazamientos históricos de Marchena, a la Peña Cultural que también nos acompañó ese día, con los artistas, con esas pinceladas que nos evocaba a esa cultura flamenca tan arraigada que tiene Marchena, al catering de Marchena que nos preparó esas degustaciones de la gastronomía propia de aquí, de nuestra localidad y por supuesto a Víctor Morán, el entendido en los vinos del Marco de Jerez y en cada lugar pues degustamos un vino diferente y que estaba vinculada con ese sitio. Entonces la verdad creemos que estamos muy bien preparados para presentar este producto. De ahora en adelante esta ruta será promocionada en Marchena para que se convierta en seña de identidad de nuestro municipio. El producto turístico una vez que ya lo hemos presentado en Fitur pues vamos a dedicarle una intensa campaña de promoción porque nuestro interés es que no solamente lo disfruten la gente de Marchena sino que Marchena sea conocida por ese producto turístico que le va a llevar a conocer el patrimonio, la cultura flamenca y nuestra gastronomía y bueno, con el aliciente de los vinos. Entonces vamos a organizar y a planificar una potente estrategia para que se conozca ese producto turístico. Por otro lado también Marchena estará presente en Fitur en el stand de las Vías Verdes de España para dar a conocer nuestra Vía Verde, sus servicios y su historia. Además este año hemos conseguido, hemos estado haciendo las gestiones de estar presente en el stand que tiene las Vías Verdes de España. Marchena pertenece a esa asociación, a la Asociación de Vías Verdes de España. Hemos estado en conversaciones con ellos y nos han permitido que este año se manden ese trístico que hicimos, ese folleto informativo de nuestra Vía Verde del tramo que discurre por Marchena donde se hace una descripción de nuestra vía, de los atractivos que tiene, de la longitud, de cómo se puede practicar deporte y también de la historia, de la historia de nuestra Vía Verde. Así que este año estamos también muy satisfechos porque visitaremos ese stand también allí en Fitur pero tendremos muestras de nuestra Vía Verde allí con ese folleto informativo. La Concejala de Turismo habla de la mejora del número de visitantes en Marchena durante este año pasado a lo largo del cual destaca la gran acogida de un producto que precisamente se cerró en Fitur y que se destina a las familias. Hablamos de las rutas de Marco Topo. Como balance puedo decirte que sí tenemos constatado de esa mejora que ha habido en este año en el turismo en Marchena del número de visitantes que recibimos cada fin de semana. Nuestra época fuerte empieza a final de septiembre hasta casi verano donde no paramos de recibir visitas. Este año ha sido espectacular porque casi no dábamos abasto a atender a tantísimos grupos que teníamos. Lo podéis ver en las redes sociales que todos los fines de semana incluso los días entre semana pues recibimos muchas visitas. Hemos entrado en los viajes de la tercera edad que también están viniendo aquí muchísimos turistas con ese perfil que vienen con un circuito ya preestablecido pero que paran en Marchena y conocen Marchena. Además, el año pasado conocíamos este producto y el producto de Marco Topo lo conocíamos en Fitur y allí ya firmamos ese contrato para ponerlo en marcha durante este año pasado. Lo hemos conseguido, lo presentábamos en los colegios con la colaboración de los colegios y ha sido un éxito rotundo. No tengo más que decirlo sino que todas las personas de Marchena que han podido participar en esta ruta lo conocen. Es un producto turístico que le ha encantado a todos los marcheneros porque podían compartir con sus hijos una visita por Marchena de forma dinámica, de forma atractiva. De ahí la importancia, añade Teresa Jiménez, de que Marchena esté presente en estos eventos. Apoyada igualmente por la Diputación de Sevilla y a través de Prodetour va a promocionar el turismo de los pueblos de la provincia con otras iniciativas fuera del Palacio de Congresos donde se celebra la Fera Internacional durante estos días. Eso es una prueba de que hay que estar en estos sitios, en estos eventos, en estos eventos tan importantes además que se celebran en España. No tenemos que salir de nuestro país para poder acudir y además que acudimos bajo el paraguas de Prodetour con toda la campaña de promoción que hace Prodetour. Este año también el turismo de la provincia de Sevilla va a estar presente en grandes pantallas, en la Gran Vía. Estará en las estaciones de Atocha, del tren, en la estación también de la terminal T4 del aeropuerto de Madrid. Es decir, la provincia de Sevilla hace un esfuerzo y Marchena pertenece a la provincia de Sevilla y estará beneficiándose de ese esfuerzo de marketing. Y además también en la Plaza de España habrá también un autobús desde el miércoles hasta el viernes promocionando el turismo de interior, el turismo de la provincia de Sevilla. Es decir, todos los pueblos de Sevilla hacemos un esfuerzo, la provincia de Sevilla hace un esfuerzo por estar en esta feria que es constatada la importancia que tiene y, bueno, la repercusión y que, bueno, pues beneficia a las grandes ciudades, a los grandes destinos, pero también a nuestros destinos porque hay unos informes que se han hecho públicos por parte de Prodetour donde se pone de manifiesto claramente que el turista extranjero valora y lo que busca es patrimonio. Patrimonio. Una vez que conoce el patrimonio de las grandes ciudades busca otros alicientes y esos alicientes y esos atractivos están en nuestros pueblos, están en nuestra provincia. Por eso tenemos que estar ahí para darnos a conocer, para visualizar Marchena con el patrimonio que tiene y, además, pues presentando este año ese potente producto turístico que aúna tantos elementos importantes.